Muy bienvenidos, suscriptores nuevos y los que ya estaban también y llevan tiempo de estar viviendo. Bienvenidos, estamos acá con una nueva serie más a cada uno de ustedes, llevándole mucha diversión, animación y queriéndoles decir también que desde ahora se va a estar comenzando una nueva serie muy distinta a las que han visto anteriormente. Cada uno vamos a desenvolver hoy un personaje, así que me presento desde el día de hoy como reportera del canal El Salvador Play, esperando que le guste cómo desempeño yo este personaje. Así que voy a dejar ahorita a Susana que ella le va a comentar cómo va a ser el que ella va a estar desarrollando. ¡Hola! ¡Entre, entre, entre! ¡Hola, queridos suscriptores! Pues yo, pues ahora estamos presentando una nueva serie, pues yo voy a hacer, mi papel va a ser la niña, y pues que no se pierdan esta serie. ¡Hola, buenas tardes! ¡Pues yo me...! ¡Hola, buenas tardes, queridos y estimados suscriptores! Ahora vengo presentándome como la animadora de El Salvador Play, pues esperando que le gusten nuestras nuevas series. ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, buenas tardes, mis amores! Pues aquí esperando, esperando que no me desconecten, pues para esta serie va a estar muy divertida. ¡Muy bien, muchas abracias! ¡Muy bien, muchas abracias! ¡Muy bien, muchas abracias! es la cariñonita. Besatísima. Hola, qué tal, queridísimos, les saludo aquí, invitándolos a ver una nueva feria que va a estar llena de emociones, diversión y decirles que desde ahora nosotros vamos a presentar un papel y mi personaje va a ser como la chica freda. No, pues ya no me sale. Hola amigos, qué tal, pues aquí este, gracias por estar viendo nosotros siempre ahí en nuestras series, bienvenido pues ahí con su like, con su comentario, pues yo vengo aquí este, a compartir mi papel del niño travieso, gracias. Que tengan todos muy buenas tardes, o buenas días, o buenas noches, a la hora que usted nos está viendo ahí. Este, hoy vamos a tener una nueva dinámica, cada quien tiene su personaje, pues a mí ya me conocen como los ojolitos. Espero que siempre me apoyen ahí con este personaje y que si me elegían dando like ahí a los videos, por favor, suscríbanse y compártanlo a los videos, por favor, suscríbanse y compártanlo, suscríbanse y compártanlo, suscríbanse y compártanlo.